Hoy vamos a aprender a tocar tulipanero de Taquemus. Me salió un chinchón. No sé si alguien tiene los acordes originales que se dan en esta canción. Yo vi un en vivo de Taquemus tocando la canción y estos fueron los acordes que yo saqué de ese en vivo. Comienza el capo en el tercer traste. Creo que son cuatro acordes los que se utilizan. El primero es este. Se toca la quinta cuerda, la tercera, la segunda y la primera. Para pasar a la siguiente forma de este acorde. Solo se sube el dedo hasta la sexta cuerda. Y es lo mismo, solo que eso se toca la sexta. El siguiente acorde es este. Una ceguilla completa en el segundo traste. Y el dedo en la quinta cuerda. Se toca primero la sexta cuerda y las tres. Y luego la quinta y las tres. Y luego se pasa a este acorde. Que es este dedito en la tercera cuerda y este dedito en la quinta. Quinta cuerda, tercera, segunda y primera. Sexta cuerda, tercera, segunda y primera. Sexta cuerda, tercera, segunda y primera. Entonces sería así. Quinta, sexta, 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 quinta. Y otra vez. Esta partida va a ser algo Diferente con el acorde El primer acorde que les mostré Toca la tercera y la primera cuerda Y luego mutea Esta canción es muy corta No utiliza muchos acordes Entonces es algo fácil de tocarla Al final la canción quedaría así Trato de actuar y no pensar Y nada más que tus latidos Alejándose Vuelvo a mirar y entrelazar mis pensamientos Atrapados en la mente de un extraño ¡Suscríbete! Y no me quiero estar En mi casa Puedes casar Y no está pasando ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video